Las fuertes lluvias de las últimas horas generan que se socave la Ruta 2 entre San Rafael Norte y la S en Pérez Celedón en el ascenso al Cerro de la Muerte. Los vecinos del lugar están muy preocupados porque se está desprendiendo constantemente material en el lugar, tanto así que un pedazo grande de las cunetas ya cayó sobre una de las fincas y se aprecia que con cada movimiento los vehículos cae más material. Bueno, esto ya ha venido dando algunos problemitas con lluvias anteriores, sin embargo, esto se presentó anoche, el día de ayer en la noche, cuando se dio este terraplén, donde ustedes pueden ver se vino parte de la cuneta de la Ruta 2 de Interamericana Sur y cayó acá en el caminito que es un caminito municipal, que es uno de los vecinos que vivimos por acá. Ya nosotros habíamos hecho algunos reportes a la municipalidad, incluso al MOP, sobre la situación que se venía dando hace un tiempo atrás. Habían hecho una visita, sin embargo, hasta ahí llegó, no pasó más. Bueno, hay mucha preocupación. Don Alex, me decía usted, cayó un fragmento bastante grande de cemento de la parte alta y prácticamente fuera la apropiada. ¿Peligroso si hubiese existido aquí una casa? Sí, correcto. Bueno, gracias a Dios, como Él siempre nos cuida, por acá pasan niños a la escuela, estudiantes de colegio que pasan a pie por esta calle. Afortunadamente no había pasado ninguno en ese momento. Gracias a Dios nos liberó de cualquier lamentable situación, ¿verdad? Sin embargo, si nos hubiera quedado en el camino, también nos hubiera cerrado el paso totalmente. Ahorita está el riesgo de que caiga a la pequeña finquita que tenemos de café y que pueda hacer el destrozo de algunas plantaciones de café que tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias! A simple vista, el daño no se observa, por lo que se teme que pueda ocurrir algún problema mayor en la zona. Esa es una de las principales preocupaciones. De hecho, si ustedes hacen tomas en algún momento, verán cuando pasan los camiones, la vibración del camino hace que se desprenda material. Y es cuestión de minutos o horas para que esa calle ya colapse, lo que es la interamericana. Bueno, y en un punto tan importante, ¿verdad? A simple vista en carretera no se visualiza ese problema. Correcto. Todos los que pasan ya por la vía principal no lo van a ver, ya que esto está debajo, ¿verdad? A un costado de la vía. Hay que venir hasta aquí, hasta el Caminito Municipal, para poder ver la magnitud del evento que se dio ayer. Sobre el tema, Juan Carlos Calderón, coordinador de operaciones de emergencias del Ministerio de Horas Públicas y Transportes, indicó que harán una evaluación de esta situación. Ese punto específicamente ha venido deteriorándose en el transcurso de los últimos años. Quizás habría que analizar si es un tema de aguas pluviales o aguas residuales, o si es solamente la erosión del terreno como tal, ya hay que hacer el estudio. Esperamos que no comprometa la ruta y vamos a pedir en los próximos días un estudio más técnico, ¿verdad? Un estudio técnico sobre ese punto específico. Los vecinos esperan que se busque una pronta solución.